No sé cuántas noches le he pedido a Dios que te traiga otra vez Ay, hombre, no sé qué hacer, sigo esperando tu respuesta No sé qué voy a hacer para volverla a ver Si tengo que esperar a que estaré esperando con fe No sé qué voy a hacer para volverla a ver Si tengo que esperar a que estaré esperando con fe Y si no vuelves, vas a dejar desahuciado mi corazón Con este dolor y a mí me duele no tenerte Solo el recuerdo puedo oír yo de tu voz Vuelve por favor Y si no vuelves, vas a dejar desahuciado mi corazón Con este dolor y a mí me duele no tenerte Solo el recuerdo puedo oír yo de tu voz Vuelve por favor Y yo sigo esperando por ti Todas las noches rezando por ti Seguiré sin descanso hasta el fin Porque tú eres pa' mí, mami, yo soy pa' ti Busca en tu corazón un poquito de perdón Y recuerda el tiempo que vivimos juntico Que pa' mí fue mejor Y yo sigo esperando por ti Todas las noches rezando por ti Seguiré sin descanso hasta el fin Porque tú eres pa' mí, mami, yo soy pa' ti Busca en tu corazón Busca en tu corazón un poquito de perdón Parece que tú eres pa' mí, mami, yo soy pa' mí, ti Lo siento hasta el final